Regresamos con las noticias y volvemos al centro de la capital porque el distrito a través de la Secretaría de Ambiente ha puesto 2.700 comparendos a ciudadanos por no recoger los excrementos de sus mascotas en lugares públicos como parques. Andrés adelante con esta información y cuánto dinero se ha recaudado hasta el momento por esta infracción. Claudia, el distrito adelanta una campaña ambiental y el día de hoy le está entregando comparenderas a los alcaldes locales en Bogotá y también a la policía metropolitana para generar conciencia ambiental. Se encuentra con nosotros José Cuesta, él es el subsecretario de Asuntos Locales del distrito. Subsecretario, buenos días, gracias por atender el sistema informativo del Canal 1 y bueno, ¿cómo se adelanta esa campaña? Muy buenos días a todos los televidentes, estamos entregando 50.000 comparenderas a la policía metropolitana para aplicar e imponer sanciones a quien le juegue sucio a la ciudad de Bogotá. Y también estamos entregando 80.000 bolsas a los alcaldes locales para hacer pedagogía. Fundamentalmente en los domicilios y con las familias para que los 8 millones de bogotanos le juguemos limpio a la ciudad de Bogotá. Bueno, pero también se está adelantando la campaña, ahí llama la atención esta campaña de quiere su perro, quiere su caca. ¿De qué se trata esto? La infracción 14 del comparendo ambiental dice que quien no le recoja la caca a su perro se hace acreedor a una sanción de 205.000 pesos. José Cuesta, muchísimas gracias, doctor. Pues Claudia, le cuento que hasta el momento se han impuesto 1.800 comparendos y se han recaudado 38 millones de pesos, los cuales serán invertidos en pedagogía. Esto es la información por el momento, más adelante vuelvo con más noticias. Gracias, Andrés. Las altas cortes estrenaron la reforma de equilibrio de poderes con la elección del Registrador Nacional para reemplazar a Carlos Ariel Sánchez. Luego de que la Corte Constitucional recibiera la primera demanda contra la ley de equilibrio de poderes por considerarla como un atentado contra la rama judicial, las altas cortes comenzaron a implementar esta ley con la elección del Registrador Nacional. Los requisitos que debe cumplir el aspirante son los mismos que le exigen a quien quiera ser magistrado, es decir, que debe haber desempeñado cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público por 15 años, ser abogado o haber dictado cátedra universitaria por el mismo periodo. El actual registrador, Carlos Ariel Sánchez, está en el cargo desde 2007 y después de su reelección en 2011 tiene que abandonar el cargo el 5 de diciembre. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de julio. En noticias internacionales, la Guardia Costera Italiana rescató a 1.800 inmigrantes ilegales que quedaron a la deriva en el Mediterráneo en los denominados cruceros de la muerte. Según información entregada por los guardacostas italianos, 2.700 inmigrantes fueron transportados a la isla de Sicilia luego de ser rescatados en las costas de Libia. Las autoridades sanitarias afirmaron que la mayoría de los rescatados son de nacionalidad libia, proveniente de un pueblo llamado Sugara, ubicado al noroccidente del país. Los inmigrantes, que en su mayoría son mujeres y niños, presentan múltiples enfermedades dermatológicas, además de signos de mala higiene producto de las condiciones en las que vivían. Información de la Unión Europea muestra un crecimiento del 68% en el número de inmigrantes quienes buscan protección en los países de la comunidad política. Tan solo en 2015, la Alta Comisión para los Refugiados de las Naciones Unidas registra un arribo de 135.000 inmigrantes a territorio europeo.